¡Ay, que un fuego! Ah, me siento. ¿O sí? ¿Qué quieres lograr con Luisito Rey en reality? Quiero que la gente conozca un poco más de Luis, un poco de de la diferencia entre Luis y Luisito Rey. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. ¿Por qué surge esta idea del reality? Porque me nace del corazón. El día de hoy vamos a hacer una convivencia, al fin de cuentas, pero también una grabación y es una grabación del reality que andamos lanzando. Entonces, el reality se basa en que Luisito Rey es el personaje que se está apoderando de Luis. Ahorita, pues, digamos que soy Luis, por así decirlo. Realmente, todo lo del reality y en lo que se basa el capítulo es en que Luisito Rey está conviviendo con ustedes. Entonces, me van a ver como este, un personaje súper efusivo y más como en los videos y así. Y la primera toma que vamos a hacer es justamente lo mismo que acaba de pasar ahorita, pero con la llegada de Luisito Rey. ¿Qué sientes de que la gente dice que tu contenido hoy en día es basura? Pues, es entendible. Creo que al paso del tiempo vas cambiando el contenido y eso para algunos puede representar que el contenido se vuelva malo. Así que aprendes a tomar los comentarios pues sí, maduramente. Con ustedes, Luisito Rey. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acérquense, acérquense, por favor, por favor, por favor. Estoy muy emocionado de que el día de hoy pues vamos a a tener una grabación épica, una convivencia con todos ustedes. Creo que Luis es un poco más serio y Luisito Rey es un poco más, no sé, alegre. Ok. Hasta cabrón, ¿qué tal tío? Te estoy grabando, güey. Yo no me había dado cuenta del boom. Ok, vamos un poquito más para allá. Pueden seguir grabando, pero vamos un poquito para allá. ¿En este reality podremos esperar colaboración con otros youtubers? Pues va a ser muy natural de acuerdo a lo que vaya pasando, entonces si se presta la ocasión saldrán personas y así. pero lo que me está costando trabajo es que yo creí que iba a ser mucha más grande la diferencia cuando entrara. Sí, sí. Ajá. Y ahorita lo vi, es muy parecido. Cuando eres Luis eres más cortés, es como más al señor, a la señora. Cuando eres Luis eres como más me va y yo voy con mis maquiles. O sea, es que sí puede entrar muy explosivo, pero no sería Luisito Rey, sería un güey, estaría actuando de cocaín o mano, lo cual no conocen esa parte de eso. Es cosa sin caer en el punto de la exageración y sin caer en exagerar al personaje. Sí, a lo mejor pudiera ser que Luisito Rey no es como muy buena onda, sino es como creído, fresa, bueno, no fresa, pero creído. Soy influencer. Soy influencer. Hagamos una versión de la influencia. con ustedes, Luisito Rey. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Este, bueno, pues gracias a todos por venir. El día de hoy se trata de una convivencia que nos conozcamos más. Nos prestaron Playtime, así que vamos a darle un aplauso a Playtime porque nos prestó este lugar. Y, bueno, vamos entonces a jugar, vamos a convivir y, este, cualquier pregunta que quieren hacer, pues, bueno, al final podemos hacer como una ronda de preguntas para que estemos, este, pues ahí, conociéndonos más. ¿Va que va? Bueno, venga, entonces vamos a los juegos y, este, tenemos juegos ilimitados. Entonces, otro aplauso, porfa, Playtime. Va que va. Vamos entonces. Me pareció muy bien, estuvo divertida, pero me sacó de onda la gente de Luis. ¿Qué hayas caído en una etapa oscura de tu vida? ¿Te trajo problemas para poder estar con Regina? Pues, creo que no, continué como llevando eso aparte de cómo me sentía, incluso pudiera decir que me ayudó, entonces, sí, como que los separé por decirlo de una manera. ¿Cómo te llamas, amigo? Fernando. Fernando, ok. ¿Quieres apostar algo, Fernando, en este juego? Ok. ¿Quién apoya a Fernando? Suerte, suerte. ¿Quién apoya a Luisito Rey? ¿Quién apoya a Luisito Rey? Mira, gracias. Venga, vamos entonces a darle este flow. ¿Va a haber algún día específico en el que podamos dar el teléfono? No, va a ser muy esporádico de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en mi vida, entonces, de ahí iremos reaccionando. Buen juego, que gane el mejor. ¿Listo? Tírale tú. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Crees que el mejor momento de Luisito Rey ya pasó o está por venir? ¿El mejor momento de Luisito Rey? No, yo creo que está... Yo creo que está por venir. ¡No, madre! ¡Cállense! 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 La verdad, normalmente siempre él es muy seguro de sí mismo y me sorprendió bastante el verlo así. Si un youtuber te echara un tiro, ¿qué le dirías? Dependiendo del youtuber. ¡No! ¡No, madre! ¡No, madre! Gracias, gracias. Mien su lado, mien su lado. Bien. ¿Cuál ha sido el sacrificio más doloroso que tuviste que hacer por estar en donde estás? Podría ser el tiempo, tiempo para, pues sí, a lo mejor para hacer algo que me guste, este, no digo que esto lo haga a compesar, pero sí muchas veces extrañas tiempo para poder tener tiempo para ti. Luis es auténtico, es creativo, Luisito Rey prácticamente es, no sé, su creación. ¿Listo? Va. Gracias. El que sigue, por favor. Ah, ¿quiere seguir jugando? ¿Quiere seguir jugando? Échale, por favor. Gracias. Ahora sí, el que sigue, por favor. Pues la verdad, estuvo muy, muy padre, muy buena onda. Me gusta mucho tu trabajo, todos los reportajes que haces, cuando andas de viaje. ¿Le tienes miedo, le tienes miedo a la vejez? No, no, creo que no, no le tengo miedo. Echale otra vez, otra vez. A los dos. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿Tú? Jórale. O sea, no conocía a... No, yo no conocía a... Cuando caíste en depresión, ¿pensaste en usar alguna droga? Bueno, ¿algún escape? Algún escape, eh... Pues, a lo mejor inconscientemente, el cigarro, el alcohol. Yo creo que principalmente eso. En este mundo, en este punto de tu vida y con la experiencia que tienes, ¿crees que haber seguido con Tarán y con Javier López los habría hecho llegar más lejos que de donde están ahora? Yo creo que como la marca que éramos, sí hubiéramos crecido más, pero creo que este crecimiento que cada uno tiene individualmente, difícil se hubiera podido haber dado siguiendo con ellos. Pues, la verdad, yo solo vine porque iban a dar los juegos gratis. ¿Alguien más? Por favor, échale, échale. ¡Ah, su puta madre! Ok, ok, va. ¿Alguien más? Así va a ser. Fijeron a los dos. ¡Ah! Su puta madre! Pienso que actualmente está pasando por un momento difícil. ¿Por qué crees que sea interesante ver un reality tuyo? Porque soy Luisito Rey. Yeah. Mi nombre es Luis Ángel, oriundo de Iztapalapa, tierra de morenos, monas y escuelas públicas. Soy el mayor de tres hermanos. Él es Oscar, él es Eric y ellos son mis papás. Hola, chavos, ¿qué onda? Mi vida está dividida entre Luis y Luisito Rey. Me formé en grupos de la iglesia, coros, vendiendo agua electropura, ayudante de microbus, talleres de teatro. Dime, ¿qué más? Nada más, ¿qué es lo que tú crees que yo hice? Hice podcast, entré al Whatever Tomorrow Crew, dimos shows por toda la república, nos estafaron, salí en la isla parodiando, toco música andina, me gusta la historia, estudié en la ENA, trabajé en Aspen y entré a AA. Cosas, güey. ¿Cuál pincha fraternidad, güey? ¿Cuál pincha hermandad, cabrón? Innumerables entrevistas, videos, conferencias, shows, se solicita presidente, el mundial de futbolito, colaboración con la SEP. Me dan miedo las palomas negras. ¡Oh, ya le vi la AA! Soy número 6, Géminis y... elemento aire. Quemé mi cuarto, besé a la esposa de Facundo, la parca me dio una máscara, hice un minutazo en la FMS, lloré en mi boda, tuve una hija, me separé. Muchas campañas, muchos autógrafos, muchos saludos en videos, muchas dudas, poco tiempo y mucho más. Hoy la palabra es parábola.